La medida fue impuesta contra Argelis de la Cruz Porte de 26 años, residente de la Bomba de Senoví, Ramón Antonio Contreras de 28, residente de la ciudad de Buonao, Cristian Esteban Monegro alias Bram de 31, residente en el sector Vista al Valle de esta ciudad y Domingo de la Cruz de 36, residente en Villa Altagracia, quienes son acusados de formar parte de una peligrosa banda de asociación de malhechores que se dedica al robo de baterías en las antenas de las telecomunicaciones Altice y Claro. En contra de estos ciudadanos en torno a la presunta sustracción de batería en perjuicio de Altice, se le impusieron a los ciudadanos la visita y diferente garantía económica. En el caso de la especie, Ramón Antonio, que fue la persona que representamos, se le impuso 70 mil pesos de efectivo y la visita dos veces al mes. A los demás, de 10 mil pesos en efectivo y visita. Y a uno que pidió el Ministerio Público, solamente la visita y la presentación a cargo de sus padres. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.